¡Vamos! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos! ¡Sigue la fiesta! Distribuidora de gas Cervera La familia Cervera Constructora de Paco Un abrazo Para la pollería, el sabor paisano con mucho gringo ¡Pollería, el sabor paisano! Para Luchito Cervera y Nerly Pongo La gente es allí que Y las mujeres, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Así! Y los hombres ¿Dónde están los caballerazos? ¡Levanten la mano! Con la mano para arriba 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 ¡Haz arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Me mande me la mano! ¡Me mande me la mano! ¡Vamos todo el mundo! ¡Haz arriba! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! 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 De allá para acá, de aquí para allá Radio La Mejor Sallique Mi amigo Snyder Para John Holden Tineo Para Gleider Silva Neira Producciones Eli Neira Xiomara Mendoza Ica Perú, Ica Perú Allá vamos Ica Camisas a Tefacho Irven Arevalo Robert Tuto Radio Sabor Mix Panchea Perú Conejo Malo Dímelo mi hermano Yo quiero preguntar ¿Dónde están los hinchas de la U? Los hinchas de la U con la mano arriba Y dale U Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale U Los hinchas del Esparticrisal Fuerza cristal, fuerza cristal, fuerza cristal, fuerza cristal Y los hinchas del equipo campeón, Alianza Lima Arriba Alianza Lima, arriba Alianza, alianza Lima Arriba Alianza, alianza Lima, me han comentado que este equipo la está rompiendo Y yo quiero que es allí que me ayude a celebrar Los hinchas de América Van Con la mano arriba se muda América Van, América Van, América Van América Van Iji, rock, Iji, rock Iji, rock Y la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba, con la mano para arriba Sa, sa, sa Rico Para Dios, señor Cruz Con la mancha Me juro que no me acordaba Oye, oye Titanic Soul Mi amigo Genaro Chinchay Titanic Soul Tu control, nuestro compromiso, Titanic Soul Pero mira como se goza Mi gente es sabrosa Transportes Cruz de Motupe Y Río Tabaconas Darby Rivera Mira como se mueven las chinas Achónate Y todo el mundo a ver a mí no se menea Y todo el mundo a ver a mí no se menea Y todo el mundo a ver a mí no se menea Se remenea, se remenea Se remenea, 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 se remenea. Coronado, lo mejor Frío por San, en aire acondicionado Lo mejor a Lima, Perú Dale, dale Si, si, si Uuuuh Quintena canción Ricos saizitos Que son de maravillosa La familia Pongo Schneider Pongo Edison Pongo Joel Pongo Toda la familia Pongo Vamos a recordar Oye mi amigo Para mi nuevo amigo Danfer Mi hermano sabes que te queremos mucho Y siempre vamos a estar contigo para el lado Y lo sabes Y donde esta la gente soltera con la mano arriba Y la mano para arriba los solteros Con la mano para arriba los solteros Con la mano para arriba los solteros Con la mano para arriba los solteros Saltando, saltando, saltando todo el mundo Saltando, saltando, saltando todo el mundo Saltando, saltando, saltando todo el mundo Muévelo, 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 muévelo Dale, chinita Dale, chinita Así Sacúdelo, por favor La gente que todavía sigue con su prenda amarilla Aquellas que siguen con su prenda amarilla Aquellas que están con su prenda negra Entierro todo el año Entierro Con su prenda roja para el amor Y aquellas que no tienen nada Porque los mejores momentos se viven sin nada Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Uh! ¡Quitelo, parla! ¡Oché! Y no vamos a arriba, a San Juan de los nirras ¡Mi gente! ¡Mi amigo Michael Stalin! ¡La gente de San Felipe! ¡Allá vamos, San Felipe! Sonríe, sonríe, sonríe Achórate, atrévete, salte del closet y destápate Quítate el esmalte Y ponte faite, que no voy a atraparte Restaurante Sabor Paisano Distribuidora de gas Cervera La familia Cervera Jimmy Cervera Barbell Shop Leo Y la mano arriba Y como suena los tímpanes y toma la percusión, ok? Guatito, tú eres el encargado de hacer este show ¿Cómo suena esa percusión? Pero la gente me levanta la mano La gente me levanta la mano Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Pata, plum, plum, plum ¿Ya vieron? Si levanta la mano la percusión se pone a más pilas Que levante la mano La gente más alegre Que levante la mano La gente más contenta Pata, plum, plum, plum Que levante la mano por aquí Que levante la mano por allá Que levante la mano por allá Que levante la mano por allá Que viva la soltería Oye gato Diecinueve años de trayectoria mi hermano Esa chiquilla que está al frente Tiene a su marido Cuidado, cuidado Tiene a su marido Cuidado, cuidado Tiene a su marido Esa chiquilla que sonríe Está de negro y amarillo Tiene Cuidado, cuidado Tiene a su marido Cuidado, cuidado Tiene a su marido Oye, Yesenia Cruz Esa chinita ¿Tiene marido o no tiene marido? Esa chinita Y está con minifalda Cuidado, cuidado Tiene a su marido Cuidado Cuidado, cuidado Tiene a su marido Esa Dani García Tiene a su marido Para mi enamorada Que ha venido con su marido Cuidado, cuidado Tiene a su marido Cuidado, cuidado Tiene a su marido Tiene a su marido Oye Para mi enamorada Que ha venido con su marido Se la vi, se la vi Mira, ya sabe que yo la amo Y su marido también El amor es un superpoder Claro maestro Claro maestro Tú no Dices Y esto se acabó Ay Dios mío Como se dice en las redes sociales Prefiero presumir una cerveza Que presumirte a ti Y esto se acabó 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 Y esto se acabó